Buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os quería hablar un poco sobre los falsos mitos y la difusión de los mismos y las falsas creencias de la gente y la mente cerrada que tienen algunos. Parece que lo hacen apuesta. Bueno, a lo que iba. Todo viene a raíz del otro día escribí dos artículos en Bitónica, uno de ellos explicando en qué consistía el ayuno intermitente y a raíz de ese me salieron un mogollón de comentarios de gente diciendo que se me había ido la olla, que qué barbaridad estaba diciendo, que si comiendo de esa forma teníamos picos de hipoglucemia, bajones de azúcar, que si así no controlábamos bien nuestras hormonas, en fin, una serie de cosas que lógicamente no venían referenciadas, eran comentarios sin referencias bibliográficas científicas ni nada. Comentarios de gente que tiene esa creencia y punto. Bueno, pues a raíz de eso hice otro artículo en el que expliqué que el número de comidas, en realizar 5, 6, 7 comidas, 2, no tenía ninguna ventaja en cuestión de la termogénesis de los alimentos, o sea, en lo que se refiere al gasto calórico por digerir esa comida, que era lo mismo comiendo 5 veces que 2, si los alimentos y la cantidad de alimentos era la misma. Es decir, si una persona o dos personas comían 2.000 calorías y una la repartían 2 comidas que fueran 1.000, hablo de que sean los mismos alimentos, los mismos macros y todo, si una de ellas lo repartían 2 comidas y la otra en 5, el gasto era el mismo, ¿vale? O sea, el gasto por el efecto termogénico de los alimentos era el mismo. Bien, pues a raíz de esto me llovieron comentarios de que estaba loco, a pesar de que puse referencias, ¿eh? Que puse dos estudios en ese y siete en el otro. Bueno, pues lo que quería decir es que me resulta curioso la mente cerrada que tienen algunos, y yo entiendo que, vamos a ver, yo fui el primero que cayó en todos los mitos. Caí en el mito de no comer carbohidratos por la noche, o a partir de X hora, yo lo mío era por la noche. Caí en el mito de tener que comer justo cuando acabas el entrenamiento, en el mito de comer 5 o 6 veces al día. En fin, yo caí en todos ellos. Pero luego, poco a poco, te pones a leer a gente que realmente entiende y te das cuenta de que estás totalmente equivocado. Y no hay algo, digamos que mejor y más maravilloso, que darse cuenta de que uno está equivocado y así poder evolucionar y progresar. Pero en todos los ámbitos de la vida, en todos. Porque de hecho, el darse cuenta de que uno está equivocado es un síntoma de madurez. Y el asumirlo, pues un síntoma de progresión y evolución humana. O sea, no tiene más, ¿no? Bueno, pues tuve comentarios de gente que en lugar de cuestionar lo que yo decía, que eso está muy bien, cuestionar lo que uno dice, de forma educada, de forma ordenada, con referencias bibliográficas, pues básicamente me insultaban, decían que estaba loco y que me tenían que meter en la hoguera, porque lo que estaba diciendo era una locura. Yo simplemente invito a la gente a reflexionar y a que cuando no estén de acuerdo con algo, en este caso si es del mundo de la nutrición, el mundo de la nutrición es de cualquier cosa, de tratamiento, de cualquier cosa. Si no están de acuerdo, en lugar de decir es que yo pienso esto, en este caso que busquen estudios, que busquen buenas referencias bibliográficas en los que los artículos estén con sus referencias bibliográficas, también me sirve si las referencias son reales. Y ya está, y que digan por qué lo que yo estoy diciendo está mal. O sea, que yo me puedo equivocar, yo soy el primero que se equivoca, y yo soy el primero que si se equivoca y se da cuenta, o sea, si me equivoco y me doy cuenta, pues lo digo y ya está, no pasa absolutamente nada. O sea, reconozco mi error, si es que no tiene más. Igual yo estoy escribiendo cosas hoy en día que dentro de dos años tengo que decir que es mentira y no pasaría absolutamente nada. O sea, por ejemplo, el tema del colesterol dietético y el colesterol en sangre y tal, con el tema de los huevos, es que antes se creía que el colesterol dietético estaba relacionado con el aumento del colesterol en sangre. Entonces, por eso la gente decía, no tomes más de X huevos al día o X huevos a la semana. Pero luego se vio que eso no era así. ¿Qué pasa? Que hay gente, incluso médicos, enfermeros, enfermeras, etcétera, que no han leído los estudios recientes y todavía siguen anclados en esa falsa creencia. Entonces, el tema aquí es que uno tiene que seguir, digamos que, leyendo sobre el tema o informándose sobre las últimas actualizaciones que hay. Y ya está. Y hay que abrir la mente y darse cuenta de que igual lo que tú estás pensando que hoy es de una forma, hoy seguramente sea de esa forma, pero dentro de unos años quizá no. Entonces, únicamente hay que tener la mente abierta y pensar que nosotros evolucionamos y que a medida que la ciencia avanza y que podemos, digamos que, analizar más cosas, pues se van descubriendo cosas que antes no se sabían. Así que nada, sencillamente quería dejar este mensaje y deciros a todos que abráis un poco la mente y que desconfiéis de toda la información que os den en las redes, sobre todo en los blogs, que desconfiéis de blogs que no tienen referencias. El mío, hay muchos artículos que no lo tienen, pero que en lugar de desconfiar porque sí, que ello os incite a buscar por vosotros mismos respuestas en fuentes fiables. Es decir, si veis algo y no estáis muy de acuerdo con ello, que hagáis un proceso de investigación para ver si realmente ese tío tenía razón o no tenía razón, o haya estudios que dicen totalmente lo contrario y demás. Así que nada, simplemente quería dejar ese mensaje y ya está. Un saludo a todos y...